Hola, ¿qué tal? Bueno, puede que en vuestras intros de Twitch, si hacéis Twitch, al principio no vais a estar, pero vuestros viewers pueden estar ahí ya esperándote a verte en plan, a ver cuando empieza esto. Pues para que no estén mirando las musarañas, puedes poner un juego, este juego llamado Intro Fighters, que van a poner jugar con sus avatares, en plan uno contra otro y tal. O incluso en tus descansos también, si te vas por ahí, pues dices voy a mear y pones el Intro Fighters y la gente, para que no se vaya, pues se quedará ahí jugando o si no, se irá, yo que sé. Pero te voy a mostrar cómo hacerlo, pero primero suscríbete a este canal si no lo estás y dale a like para el vídeo para que yo pueda seguir creando contenido de este tipo y me ayudéis a seguir aquí en YouTube. Venga, vamos a ello. Vale, lo que tenemos que hacer es venir a Google y poner Intro Fighters, ¿vale? Intro Fighters, es un programa así que lo tendremos que descargar porque es con S, no es con Z, ¿vale? Intro Fighters, y es este, lexone.each.io, intro fighters by lexone, esto de aquí, y es pues donar la voluntad, pero es gratis en sí el programa, ¿vale? Así que le vamos a dar a Download Now, aquí veis, puedes donar 3 dólares si te parece bueno este programa que vamos a ver ahora, pero si no, le dais aquí, No thanks, you just take me to download, que básicamente la gente no donará seguramente, y ocupa 31 megas para Windows, le damos aquí a Download y nos descargará aquí un zip, esto es publicidad, así que le doy a la X, ¿vale? Ahora mismo están nuestras descargas, intro fighters, la vamos a extraer todo, extraer para que no esté en zip y descomprimir el archivo. Aquí está, intro fighters, vamos a abrirlo y tendremos esto de aquí y le damos aquí a la aplicación intro fighters, ¿vale? Doble clic, Windows protegió su PC, es más que defender, en una aplicación desconocida, si ejecuto esta aplicación podrías poner el archivo del PC, ¿vale? Pero yo ya sé que es una aplicación segura, así que volvemos. Le damos a más información y ejecutar todas formas, ¿vale? Le clicamos ahí y está hecho en Unity, así que alguna persona lo habrá hecho. Y aquí, esto que parece un juego, pues le tenemos que dar a Connect Twitch, vamos a conectar con nuestro Twitch. Aquí tenemos que poner el Twitch OAuth token, ¿vale? Pues nada, le clicamos ahí y nos entrará a una página de Windows, y aquí te dice que esto te va a revelar el login token. Esto no lo mostréis a nadie porque es personal, ¿vale? Aquí te dice, no nos show this on stream, o lo que estoy haciendo yo en vídeo. Lo voy a conectar, y aquí te dice ya, Galcha, no eres tú, pues para autorizar a Intro Fighters. Y aquí mismo me aparece ya el token. Esto obviamente estará difuminado, para que no lo veáis, porque si no me la podéis liar parda, que sé que hay gente mala por ahí. Entonces, una vez copiado, venimos aquí y pegamos, estará todo en asteriscos, y le damos a confirmar. Y esto ya nos va a, ya estamos conectados. Entonces le damos a Start, y ya está creando esto la movida del juego. Y ahora me dice, escribe algo en el chat para tener una chance para unirte y luchar. ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es capturar esta ventana de aquí, esta que es el juego. Tenemos que capturar eso en nuestro, ¿cómo es? OBS Studio. Entonces le damos a Plus, tenemos que capturar juego, captura de juego, aquí está. Vamos a poner Intro Fighters, para tenerlo claro, ¿vale? Aceptar. Y aquí, modo cualquier pantalla, ¿no? Capturar ventana específica, sí. ¿Qué ventana va a ser? El de, ¿dónde está? Intro Fighters.exe. Intro Fighters, esto de aquí. Vale, perfecto. Le vamos a poner, permitir transparencia también, ¿vale? Porque si no, ¿vale? No va a salir todo negro. Entonces, vale. Perfecto. Le vamos a aceptar, y ya tenemos aquí el Intro Fighters. Entonces, ahora si escribo, no aparece nada. Aquí he estado haciendo pruebas, pero ahora ya he entendido por qué. No está encendido el juego, ¿vale? Así que vamos, abrimos el Info Fighters aquí. Le damos al escape, ¿vale? Y en Classic, aquí abajo tenemos que darle a Start, que eso es lo que no he hecho antes. Le damos a Start, y ya aparece Start de Classic. Y ya salgo ahí, ¿vale? Entonces, ahora minimizo esto. Estoy aquí, de nuevo. Ahí, minimizo. Le doy al escape. Aquí está volando mi muñequito. Aquí está. Le he puesto un fondo en mi Twitch. Entonces, ahora pongo Emote, y quiero ser, en vez de ese, pues, la Rana Pepe. Le doy al Enter, y ahora se supone que me tendría que cambiar. ¿Me cambia? Pues no. También te digo que no. Vale, ahí ha entrado Stream Elements. Y ahora, ¿cómo se juega a este juego? Pues ya vamos peleándonos nosotros mismos. Es simplemente, no tenemos que hacer nada. Ellos van peleando. Stream Elements contra yo. Ahí los puñetazos y tal se van pegando. Uf, me está dando increíble paliza el Stream Elements, ¿eh? De repente sale aquí una montaña. Me va a dar el Stream Elements. Estoy a puntito ya de... Uf, ahí el puñetazo. A ver, se me he librado. Y ahí, ¡ah! Estoy a un toque. Como no salga de ahí, ya está. Me ha machacado. Pues, un bot me ha machacado. Y además me pone aquí una montaña en la mitad. Bueno, lo puedo mover aquí. Así que, pues, me ha machacado. Esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Dale a like si te ha gustado. Si te ha servido. Suscríbete para más. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.